mal acomodado para pegar en el tiro de esquina ¡Gol! claro, antes ve a la tele sabes que de arriba la toma bueno, aquí ahí va el brinco, ahí vamos a verla no lo deja brincar mira pero espérame, si somos exigentes no hace ni la intención de brincar en la marca pero no hace la intención no hay un movimiento que te diga que esto, gol, 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 grita la gente ¡Gol! pero hace nada más él se confía como que está solo mira, él se confía como que está solo y lo que quiere hacer es peinar el balón pues mira la gente de Gallos va a decir que